La mujer soltera, con las manos para arriba de la mujer soltera Yo voy a decir, ¿cuál es la lista del cambio? Usted va a decir, la vea ¿Estamos bien? ¿Cuál es la lista del cambio? 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 Suéltala, suéltala ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mami! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un poquillo el tono Es un poquillo el tono Líndame para arriba Líndame para arriba No lo entiendo Líndame para arriba Líndame para arriba Líndame para arriba Avisa Reparte un poquito el bonai Vamos a hacer algo bacano, vamos a hacer algo bacano, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Vamos a hacer algo bacano, usted de aquí para allá, yo de aquí para acá, cuando quiera comience usted, yo le doy el paso. Vamos a todos lados con la mano para arriba, todos los que estamos por aquí. No, vamos para dentro, vamos con la mano para arriba, vale. Estamos bien, dice. ¿Cuál es la lista de cambio? 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 ¿Y para donde lo mandamos arriba? Por esta, por la vez, por la vez. Ahora si no me repata. No me repáralo ahí. De aquí para acá, atento. solamente van a hacer así así ¡Dino un adiós! ¡Que se va a bailar! ¡Que se va a bailar! ¡Que marcho! ¡Dino un adiós! ¡Que se va a bailar! ¡Que el mejor que se va a bailar! ¡Que se va a bailar! ¡No gana! ¿Cuál gana? ¿Ello o nosotros? ¡No! ¡Ey! ¡Ellos alzales a la preta! ¡No! 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 ¡Porque esta conmigo! ¡No hay que estar conmigo ahora sí! ¡No da un zorro que la ve todo el mundo sanzando! ¡Sanzando! ¡Ya! ¡Ya ato! ¡Está bonito! ¡Lievo! ¡Oiga! ¡Quiero saber dónde están las mujeres soltas! ¡Oye! ¡Porque tu gente es pata, te ponen ronda! ¡Más, que tu gente es pata, te ponen ronda! ¡Porque tu gente es pata, te ponen ronda! No te sueles, perda este boleto Por que sin Qué pueblo ¿Dónde están las manos? Princomendás la palma pa' arriba Hola, estamos listos, ¿no? Vamos a aguantar la presión, Nato Esto está claro, ¿cuántos hombres regresaron acá? Se lo paga por favor, si uno sí, y entre tu cuerpo me llama ¡Déjense por favor, quiero sentirte en mi mamá! ¡Déjense por favor! ¡Déjense por favor! Yo no quiero a nadie para darle explicaciones ¡Déjense por favor, quiero sentirte en mi mamá! 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 yo quiero saber dónde está el público más bacano, yo sé que es el de Instagram al corazón ¿Dónde está el colegio más bacano? Mira, quiero que todo el mundo grite porque este es el colegio, se me ha abierto la puerta por ustedes yo soy lo que soy, y ahí atentos, oiga, ¿dónde está el colegio? ¡Sagrado corazón! ¡Sagrado corazón! ¡Y yo quiero que todas las mujeres me digan más! Recuerda que tiene que votar en C ¡No!